Bueno, amigos, como les comentaba, nuestros invitados el día de hoy, que, bueno, son unos invitados de lujo, vaya, son unos grandes amigos, ellos nos van, bueno, con ellos vamos a charlar, más que entrevistarlos, no va a ser aquí como una entrevista, un cuestionamiento de a ver qué hacen, a ver qué les gusta, qué comen, cuáles son sus aficiones y cuál es lo que han trabajado, no, 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 vamos a charlar acerca de varios tópicos, vamos a, a tomar la palabra a los tres, como sea, es una charla, este, pues por aquí tenemos a Filito, Filito, qué tal, buenas tardes, cómo estás? Muy buenas tardes, Alberto, gracias. Y aquí tenemos a Mario Millán. Qué tal, buenas tardes a todos, me da mucho gusto compartir con ustedes estos micrófonos. Perfecto, bueno, pues platíquenme, aquí vamos a comentar todos los asuntos que están relacionados con, pues con sus actividades culturales, aquí tenemos a Filito que trae por ahí unos libros que hizo en una coedición, este, con el autor de Naolinjo y sus rincones, Francisco Morales Reyes, y bueno, para la gente interesada, si nos, se comunican con nosotros por medio del Facebook, por medio del correo de Radio Ver, o a través del chat que tenemos aquí en vivo, este, pues nada más dejan sus datos, sí, es probable que sean ganadores de uno de los libros que estamos hoy obsequiando a nuestros escuchas. Y bueno, también aquí Mario, Mario no trae libros, pero trae unas décimas muy buenas, ¿verdad Mario? Bueno, tratamos de que sean buenas, pero ahí el público será quien dictamine si son dignas siquiera de ser escuchadas. No, claro que sí, no, yo te he escuchado y la verdad es que son muy buenos, ¿no? Ah, tú también lo viste, ¿verdad? Ya, yo me he escuchado. Sí, 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 estuvimos hace unos días, no sé qué será, a fines del año pasado, ¿no? Así es, el año pasado tuvimos la oportunidad y grato, ¿eh? Bueno, gracias, gracias, gracias. Y bueno, esa vez que coincidimos los tres fue una cena de fin de año de amigos de Jalapa Antiguo, que nos reunimos por ahí en un restaurante de la ciudad y departimos ahí con todos los amigos de Jalapa Antiguo. Que por cierto, este domingo acaba de tener un evento en el Ágora de la ciudad, estuvo por ahí unos invitados que hablaron sobre las estampas del ayer, ¿verdad? Estampas del ayer. Estuvo Blanquita Nadal, estuvo el maestro Vicente Espino. Abis de Espino. También estuvo, ¿quién más estuvo? Mendes. Mendes. Tomás Mendes. Tomás, tuvo Tomás Mendes. Tomás Mendes, quien habló de los bailes y del carnaval. Y lo hizo, la verdad, lo hizo con bastante gracias picaresco, Tomás. Se tiene todavía esa chispa que se ve que en sus buenos años era algo especial. Claro que sí. Y también estuvo el maestro Mundo Sánchez Tagle, que también él ahora no nos contó sus famosas leyendas de la ciudad. Ahora hizo una loa a la ciudad de Jalapa. Muy bonita, por cierto, la verdad, muy bonita. Y bueno, estuvo bien, estuvo bastante concurrido, casi lleno. Blanquita. Estuvo, sí, no, Blanquita, no, hombre, cómo olvidar a Blanquita. Las ideas que tiene la señora. La verdad es que Blanquita es una personalidad de la ciudad, es un símbolo de nuestra cultura, porque tiene una memoria Blanquita que ya la quisiéramos tener, creo que aquí todos juntos, porque la verdad sabe y tiene más recuerdos y tan frescos que parece que los estamos viviendo. Ella estuvo platicando acerca de las flores de Jalapa. Pues también es una bella flor, porque la verdad es que tiene esa frescura todavía, tú tienes esa belleza para contar las cosas de una forma espléndida, que apasiona. La verdad es que uno se siente muy a gusto. Es más, llegas a emocionarte cuando está hablando, sus diálogos son muy frescos, ¿no? Y bueno, habló de varias flores de aquí de la ciudad, típicas de nuestra región. Y este, y al final nos puso a todos a cantar lo que ella propone como que sea el himno de nuestra ciudad, que es la canción precisamente que acabamos de escuchar como introducción, Noches de luna en Jalapa. Y al principio, como todo, ¿no? Cuando dijo, pues síganme los buenos, y empezó a cantar ella, este, se arrancó con Noches de luna, ahora sí que se arrancó como si fuera una película, perdón, una película, una canción ranchera, ¿no? Sí. Este, pero empezó a entonar Noches de luna en Jalapa, y pues de una forma así tímida, la gente empezó como a murmurarla. Pero poco a poco, poco a poco, la gente se fue integrando hasta que llegó un momento en que... Todos cantaban. Sí, la mayoría de la gente cantó, fue un coro, fue un momento de unidad muy bonito en la reunión que hubo ayer. Que, bueno, estuvo, la verdad, bastante bien organizada. Hay gente que no está al frente de los que presentan su ponencia, pero que, ahora sí que tras bambalinas, pues hacen un trabajo importante, ¿no? Tenemos al... El arquitecto Jorge Matus. Jorge Matus, exacto. Está dentro de la asociación. Sí, este, las amigas, las compañeras que están ahí en la recepción. Vero, Betty, Tel. Tel. Vaya, es gente, es gente muy comprometida con la situación de la ciudad, ¿no? Pero bueno, este, aquí Mario y Filito también forman parte de este Jalapa Antiguo. Y queremos que nos platiquen un poco acerca de esto, ¿no? Bueno, lo que considero fundamental de la reunión a la que fuimos convocados, fue el que se haya propuesto, porque ya venía de boca en boca por ahí la idea, de que se convierta, este, Noche de Luna en Jalapa, en himno. Bueno, en sí ya es himno. Aquí el reto sería que todos nos lo aprendiésemos. Y que así como se canta el himno a Veracruz, el himno nacional, en las reuniones de jalapeños, deba cantarse como preámbulo esto, como lo hace este programa. Eso sería una cosa bastante buena. Además, hay algo que a veces a mí me disgusta, es que no se ponga, sí, el nombre del autor. Porque nosotros los que escribimos, de repente decimos, bueno, pues esta es mi obra, sí, pero la está diciendo, incluso llegan a ponerle autor anónimo. Sí, es más grave. Citan las fuentes, ¿no? Siempre. Siempre. Yo creo que es muy importante. Aquí, por ejemplo, el recordar a Juan S. Garrido y su amor por Jalapa no es solamente en esa canción, que si bien fue hecha en una tertulia, de ahí salieron las, digamos, las premisas para escribir. También escribió otra que la gente en lo general desconoce. La víbora de la mar. Sí. La víbora de la mar también fue escrita por él. Miren, esto no lo sabía yo. No hay boda. Pero esa es una información que, bueno, aquí estamos retomando. Rescatando datos. Sí, rescatando datos. Sí, exacto. No hay boda en que no se baile la víbora de la mar. Y la escribió precisamente yendo de Jalapa a Veracruz. Porque a la víbora, víbora de la mar era la vía del ferrocarril. Sí. Y que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Era el describir el movimiento del ferrocarril. Y por eso también en la víbora de la mar uno va haciendo justo las curvas. Y eso para mí ha sido siempre un motivo de inspiración. De cómo buscar en esas cosas triviales la esencia de lo que cotidianamente somos. Es que realmente es el rescate de la identidad, ¿no? Cuando nosotros realmente retomamos cosas que siempre hemos dado por hechas, ¿no? Siempre escuchamos, por ejemplo, la víbora de la mar. Y no sabemos de dónde viene y cuál fue su origen. Y que eso es muy hermoso, ¿no? Realmente lo que nos acabas de relatar es muy hermoso. Pero ni siquiera tenemos idea nada más. Ahí andamos corriendo tras de... Las muchachas. Los muchachos. O los muchachos también. Abajo del velo de la novia o del... Sí, es así, ¿no? Se pone ahí la novia arriba de una silla y... Y tirar el ramo. Sí, exacto. Mientras más rápido corra la víbora de la mar, el trenecito que se forma. Las muchachas, pues, es así como que más discreto, ¿no? Sí. Pero cuando se trata de los hombres, sí, ¿no? Es a darle con todo, ¿no? Lo más rápido, lo más duro y a ver quién se cae, ¿no? Todo eso. Es parte de ese, este... Pues, es como... No es un folclor, pero es como una tradición. Es tradición. Sí, sí, sí. Y justo sale de aquí para Veracruz. Bueno, tantas cosas que hemos aportado, ¿no? Lo mismo chiles, jalapeños y muchas cosas. Yo soy... Bueno, ya voy rumbo al quinto piso. Entonces, que he atrapado entre esas generaciones que a ustedes nos heredaron muchas cosas. Y una parte donde éramos adolescentes y teníamos todavía la oportunidad de descubrir la otra parte de Jalapa que está oculta. Yo me he vuelto un, pues, incipiente cronista de leyendas, de patios, de vecindad, de personajes, de cosas más vivas. Porque yo tomé una cosa. Yo noto que estamos desvinculados. Me parece que el orgullo jalapeño se está perdiendo. No es más, no hay jalapeños. Entonces, de momento, cuando nosotros llegamos con esta propuesta, que es muy interesante, me parece que está un poquito desfasado. Pudiéramos quedarnos atrapados en un club de amigos, de viejitos, de gente que nos están diciendo que somos antiguos. Y ahí nos quedamos atrapados. Entonces, hace falta inculcarle el orgullo al jalapeño. Que se sienta, que tenga un orgullo ciudadano. Y yo estoy partiendo de algo que es polémico a nivel nacional. Y no es por alabar al señor, sino por darle un justo dato, que es colocar la placa de Antonio López de Santana, que nació, que es un símbolo, que es un personaje muy polémico de la historia. Exacto. Va a ser, es una propuesta, inclusive la propuesta es polémica. Por supuesto. Y este... Pero nos obliga a estudiar. Claro. Fíjate que estuve por ahí leyendo algunas cosas de algunos acuerdos que hizo Benito Juárez. Este, donde estaba cediendo ahí infinidad de cosas. El tratado de Ocampo. Exacto. Por supuesto. Y este... Y que los norteamericanos no le tomaron la palabra. Si no, quién sabe qué país tendríamos en este momento. Y estaba autorizado por él y por su congreso. Y les estaba cediendo todo, las costas, los puertos y toda la intervención de la milicia norteamericana para que anduvieran como Pedro por su casa, ¿no? Bueno, y más grave es cuando dejan al jalapeño solo morir en Texas y dicen, es que fue el traidor y él vendió. A ver, espérame. Había un jalapeño, no jalapeño, hermano de otro jalapeño, que afortunadamente nació en Veracruz, pero no deja de pegarnos. Sí. Que fue el que estaba, Miguel Lerdo, estaba precisamente transando esa situación de darle la presidencia de la República a Wilson. Y dices, esto no es posible. En el desierto de los leones, mientras no enviaron ayuda para que Santana en un momento dado pudiera repeler el ataque. No le queda otra más que firmar. Pero finalmente se da esto en un juicio en el Teatro de la Reforma, donde Juárez instruye para que se le dé el juicio, y lo gana. Es interesante, entonces él tiene que salir. Pero por eso es importante, no fue traidor a la patria. Pudo haber sido otra cosa menos eso. Sí, exactamente. Y sí hay un jalapeño que estuvo por ahí con Benito Juárez cuando se hizo ese acuerdo y que fue parte de esa famosa estrategia. Entonces. Hay algo, hay algo, hay un datito, también de los datos curiosos que de repente me encuentro. Está que el autor de la frase esta de tan lejos de Dios y cerca de Estados Unidos fue de Lerdo de Tejada. Y se la atribuye. Después la adopta, don Porfirio Díaz. Pero realmente ahí entra precisamente por ese pleito que había con Santana ahí. Entonces, pues yo creo que volvemos. Sí, este. Ya se puso. No, la plática ya se puso bien interesante, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, tenemos que ir a una canción. Vamos a escuchar al grupo Cade. Es una canción viejita, tiene como 25 o 30 años, pero está muy sabrosa. Y continuamos.